Bandera alusiva del Grupo Armado Organizado del ELN fue dejada la noche anterior en el sector de La Ondina, generando tensión y pánico en la comunidad vecina. Al parecer se presenta la instalación de un elemento que gracias a la pronta reacción de la Policía Nacional se logra inmediatamente la recuperación y restablecimiento de la tranquilidad del orden público en este lugar. No solo en Ocaña se tiene la instalación de estas banderas alusivas a este grupo, sino que también fueron dejadas en más municipios de la región, como San Calisto y El Tarra, donde también fue dejado un paquete en el parque principal de esta localidad. Estas han sido dejadas como referencia a los 55 años del ELN.